¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les he hecho video pero ya los probé A mi si me gustaron Y alguien también me comentó que igual Le gustaron Le di uno de regalo por compra Y después ella me pidió dos Entonces ahí está la prueba de que si le gustaron Miren este paquetito Son tres Perfume desodorante Y la cremita en 100 pesos Creo que está bien Por lo regular este perfume sale en 80 Este... 80, 100 pesos ya ven que varía Dependiendo de la campaña Igual estos a veces están en 20, 22 Entonces un poco si le... Si te ahorras Y estos son... Ay perdón si ven esto es que Ya anoté los pedidos que tengo Entonces algunas cosas les va a salir así Eso es porque ya anoté Y bueno me falta aquí doblarle Por lo regular le doblo Pero como voy a hacer el video Pues no Son dos perfumes Un desodorante Y una cremita Y no sé si... No sé Creo que si ahora traen cajita Por lo regular traen bolsita, cajita Entonces también te ahorras la cajita Y la bolsita que... Que aunque no... No este... Bueno también depende de donde vivas Por ejemplo aquí por donde yo vivo Están entre 15 y 25 pesos Las bolsitas Este es un juego sec... Bueno un set Vanille, delineador, perfume Este... Esta línea me gusta mucho a mí Y un body Secret fantasy Estos son 2 por 90 Perfume y cremita Y en este caso es perfume y desodorante Estos dos aromas la verdad es que a mí me gustan muchísimo Este es a flores y cítricos Floral, frutal, fresca Y este es floral floral Estos son 3 productos Desodorante y 2 perfumes por 215 Cítrica maderosa ambarada Este están en 140 Y aquí en paquetitos 180 Y trae 4 productos Un desodorante pequeño en rolón Un perfume pequeño en rolón Un desodorante Un perfume y una cremita Esto que es una cremita para ojos 200 Y... Pero si compras los dos El rimel y la cremita Te salen en 2.50 Este te sale en 50 Creo que está en... No, mejor ahorita lo vemos Porque queda el cimiento En cuanto está Este trae un labial Y una crema año Aclarado 210 Estos a mí me gustan Este Will Country Desodorante y perfume 125 Ay, perdón Esta es otra presentación Miren 120 Cualquiera Perfume y cremita 120 Aquí es perfume, cremita Y un pequeñito perfume 130 Está bien A mí la verdad es que estos Ay, no, no son estos Son los Imari Bueno, no me agradan tanto Estos no sé qué tal Sea el aroma Y aquí están estos que me gustan Trae 4 La bota Un perfume de 50 Me parece Y este Este cuento tendrá 75 mililitros A ver La edición especial Trae 150 mililitros Hay una de 75 Una de 50 A ver, a ver Estoy mal No alcanzo a ver A ver Dice Una colonia Edición especial De 150 Una colonia Con optimizador Para caballero De 75 mililitros Una colonia De 175 mililitros Y un desodorante De 50 mililitros Clarísima Esos tampoco Estos además No me gustan a mí Pero Hay quienes lo venden Muy bien Trae crema Perfumito Perfume grande Y desodorante Por 140 La línea Anew Tres productos Por 450 Y estos Se usan A partir A partir de los 45 35 45 Más Aquí están Este Esos son Dos Productos Perfume Y crema 130 Aquí son tres Crema Delineador Y perfume 155 Esto también Me gusta Bueno Me gusta Esto también Huele muy bien Este perfume Trae tres Por 332 Perfumes Y un desodorante Estos Solitos Cuestan 190 Perfumes Vamos 150 Piden muchos Paquetitos Para ahorita De navidad Miren Aquí hay otro 230 Y trae la cajita Creo que decía Que si En el A ver Vamos a ver 100 pesos Se me hace un poquito caro Un poquito No sé Con cajita 310 Yo compraría Bueno Por la cajita No sé De qué material Sea la cajita Será de madero De qué No dice Cajilla Pero yo creo Que es de cartón Más línea Año 45 55 Más Aquí hay más Este también Huele muy bien 160 160 Ay pues conviene Bueno Según yo Verdad conviene Más este Perfume Bueno no No Este Perfume Delineador Y barniz Y este Y este Trae un perfume Y un Body Entonces Sí Están Un precio Hola Set Latitude Dos perfumes Un desodorante Y un perfume Pequeño Por 200 La línea Anew Tres productos Es un gel De limpieza Facial Una cremita New Y este Que es para el contorno Así de los ojos Y se usa A partir de los 25 35 Yo he usado Esta cremita Y la verdad Es que me gusta Bastante Esta y una Como anaranjadita Creo Perfumes 140 Son cuatro productos Aquí hay otra cajita Este trae un reloj 1200 Y este 310 Son cuatro Dos perfumes Una crema Un desodorante 340 120 Estos perfumes Estos trae dos 100 pesos Un desodorante Un desodorante Y un perfume Estas cremitas Encanto Son las 3 Por 70 pesos Viene del Cadeza Seducción Y elegancia Set de dos Cremita Y esto Que es Antierrugas Esas Todas las edades Ah Creo que cambiaron La presentación Que yo usé Como tono naranja Porque era para Todas las edades Y ahora es esta Yo usé la crema Y me gustó bastante Tres productos Por 170 160 Son tres productos Aquí Tres por cien Este es un Perfume Con glitters Línea A new 55 Y 65 O más Este también huele Muy bien Estos perfumes Trae tres productos Por 180 2 por 200 Estos son Estos me parece No No es cierto Estos son para dama Si para dama Cuestan 70 Y estos son para caballero Estos si mal no recuerdo Son como los Latitude Latitude Ah si Este es Latitude Este Secret Fantasy Y cual es Este Y este es Sparking Actitude Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Yo bienito? Ok Rimmel Con máscara Abonchum Esos que son Toallitas Limpiadoras faciales 75 Correctores Y esos son Los labiales Ultramatte Que les comento Que a mi Si me gustaron Yo Estos 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 Uy No sé Cuál Son Cuatro Productos Por 180 Estos Productos A nosotros No nos Dejan Ganancia Son Cinco La ganancia Que Que sería Para nosotros Las vendedoras Se va A En este Caso A Para vencer El cáncer No sé Este Creo que Hacen Mastografías O No sé Pero Va Destinado A eso Ayudar A las Personas Con Cáncer Entonces Esto Es Sin Comisión Pero Es Para una Buena Causa Hablando De esto Un poquito En Unboxing Que les Hice De Jade Al pedido Alguien Me comentaba Que Así como Que no Estuviera Quejándome Si me Habían Dado Perfumes De Regalo Entonces No Tenía Ganancia Pero Tenía Perfumes Y Pues La Verdad Es Que Yo Prefiero La Ganancia Porque Los Perfumes A veces Tardo Muchísimo En Venderlos Entonces Además De Que En Este Caso Si Las Personas Que Me Compraron Me Hubiesen Pedido Los Perfumes Pues Ya No Tendrían Ni Ganancia Ni Nada Y Por Ejemplo Yo Les Comentaba El Caso De Que El Envío Se Los Doy Gratis A Partir De Cienta Cantidad Entonces No Me Convenía Es Por Eso No Es Una Queja No Es Pero Eso Es Lo Que Les Quería Dar A Entender Que Yo Prefiero La Ganancia O Que Me Hubiesen Dicho No Y Que O Que Dijera Ahí También No Porque Lo Estamos Regalando Nosotras No Lo Regala La Empresa Nos Quitan A Nosotras La Ganancia Y Como Obvio Ya Sé Que Va Para La Lucha Contra El Cáncer Y Yo Ya Sé Si Lo Vendo Y Ya Me Lo Están Bueno Aquí No Lo Dice Pero Si Alguien Lo Comenté En Un Grupo Ya Lo Sé Y Ya Este Digo Es Una Buena Causa Sería Tonto De Chia 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 Este Que es Agua Micelar Cuesta 65 A partir De Aquí Ya No Voy A Que Se Vean Para Porque Está Haciendo Muy Largo El Video Chia Y ya está. 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 Y ya está.